¡Lévalo para allá! ¡Lévalo para allá! ¡Fue mi lastimita negrazón! ¡Yo soy de Pijín, Pijín, Pijín! ¡Le divertiré un poquitín, tin, tin! ¡Mira! ¡Qué padrísimo, gordo! Aguas, a los niños, dile que ahí están los niños, a veces uno los ve. ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Por acá, Vicky, por acá. Por aquí, por aquí 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 está enseñando para que vengan Como no ve ¡Hola! Se lo está invitando a todos los niños A que vengan a saludar aquí a Buzz Lightyear Y también para que vengan y se tomen La foto con él Empezando por el festejado, ¿Dónde está el festejado? Venga para que se tome la foto, claro que sí ¡Ay! Lo estamos esperando aquí a Buzz ¡Saluda a Buzz! ¡Saluda al infinito! ¡Y más allá! ¡Eso es! ¡Y más allá! ¡No voy! ¡No voy! ¡Estás asustadísima! Aquí va a estar una hora para que mientras los niños lo vean ya conforme lo vayan viendo. ¡Inventudísimo Gonzalo! ¡Inventudarto! 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 ¡Algo! ¡Gracias!